Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, noticias que nos importan en verdad a gran parte de los chilenos a nivel nacional porque efectivamente ya el 26 de abril empieza a ser la fecha clave para el Ministerio del Trabajo en el marco de la implementación de la ley de 40 horas. Aquí un punto muy importante es que claro, a partir del 26 de este mismo mes es cuando vamos a empezar a ver cambios efectivos en las jornadas laborales. Hablamos de la reducción de 45 a 44 horas. Si ustedes se preguntan, ¿dónde quedan entonces las 40 horas? Este es un plan progresivo el cual con el pasar de los años va a llegar a una jornada de 40 horas efectivas laborales las cuales van a estar disponibles a partir del año 2028. Por lo tanto, un plan progresivo en el cual el gobierno ha trabajado de manera bastante aordua, pero aún desde ahí mismo no se asume que efectivamente quedan muchas dudas por resolver. Hay muchos trabajadores que aún no tienen certeza realmente porque en sus mismos trabajos no se ha hecho una bajada necesaria respecto a cómo se va a implementar esta misma modificación en cuanto a la jornada laboral. Un punto también bastante importante es que claro, nosotros durante esta mañana estuvimos dentro de una pauta que se realizó en el Ministerio del Trabajo en donde se reunieron distintos gremios de asesoras del hogar quienes ellas mencionaban puntos muy importantes porque claro, las jornadas de cada trabajador varían. También aquí hay jornadas parciales, hay distintos tipos de jornadas laborales, por lo tanto en ese mismo marco es donde la ministra se reunió con estos mismos gremios para así poder resolver una serie de dudas dado que por ejemplo las trabajadoras del hogar, asesoras del hogar que están puertas adentro tienen otro tipo de jornadas. Así es en ese mismo marco en donde ella aclaraba que efectivamente se recogen todas esas mismas inquietudes y solicitudes para así poder trabajar en un plan que sirva para este tipo de trabajo porque entendemos que claro, de los seis rubros que por ejemplo estaban dentro del artículo 22 ahora ya existe una reducción efectiva hacia dos rubros los cuales van a estar rigiéndose a partir de este mismo artículo. Por lo tanto es en ese mismo marco en donde claro, hay bastantes dudas aún que se tienen que resolver para así poder llegar a tener las mismas 40 horas de manera efectiva ya para el año 2028. Pero para que tengan más detalles a raíz de esto mismo, los invito ahora a revisar declaraciones por parte de la ministra del Trabajo, Janet Harry, que nos menciona a raíz de los últimos preparativos que se están realizando ya a contrarreloj para este 26 de abril en donde vamos a ver una reducción evidente de jornada de 45 a 44 horas. Los invito a revisar que nos mencionó. Lo primero es que la Dirección del Trabajo va a levantar un micrositio donde están reunidos todos los dictámenes que se hacen cargo de las múltiples preguntas que se han ido presentando. Sin duda, si surgen más preguntas en los próximos días también se van a abordar. En segundo lugar, se están llevando adelante capacitaciones en todo el país por parte de la Subsecretaría del Trabajo, de la Dirección del Trabajo y del propio Ministerio con distintas organizaciones sindicales. Y en tercer lugar, se va a iniciar en los próximos días una campaña comunicacional masiva. Entonces, ahí lo escuchábamos en palabras de la ministra del Trabajo, Janet Harry, que mencionaba cómo se va a ir efectuando también estas mismas campañas. De hecho, ella nos mencionaba que, claro, efectivamente se va a realizar una campaña de comunicación masiva ya en la última semana previa a esta fecha porque reconoce que quedan bastantes dudas por resolver. Nosotros, de hecho, durante esta jornada estuvimos también conversando con las personas y nos mencionaban que, claro, en algunos trabajos, en algunos puestos de trabajo, aún no se hace la bajada correcta de la información en cuanto a cómo se va a implementar esta misma distribución de horas, cómo va a ir variando. Por lo tanto, aún quedan muchas dudas por resolver y es por esto mismo que el gobierno está haciendo un trabajo en terreno para así poder implementar distintas plataformas que sean de utilidad para los trabajadores. Y que así este gran paso que se va a dar el próximo 26 de abril se dé de la manera más correcta posible para que así se vaya disminuyendo de manera gradual la jornada laboral para llegar finalmente a las 40 horas con el objetivo. Aquí siempre hay que hacer hincapié en cuál es el objetivo de esta misma distribución de horas y es que justamente es convalidar la vida laboral con la vida familiar y así poder tener más tiempo para uno con la reducción efectiva de una hora por jornada laboral. Y así dependiendo del tipo de trabajo en el cual uno se encuentre. Pero para tener más detalles a raíz de esto, ahora los quiero dejar también con declaraciones del director del trabajo, Pablo Centeno, quien también menciona detalles importantes de cómo va a regir el artículo 22. Bueno, respecto al artículo 22, se modifica, como ustedes saben, en el artículo 22, inciso segundo, y se reducen, ¿cierto?, las hipótesis de exclusión de jornada. Nosotros en el dictamen 84 hemos explicado qué es lo que se debe entender por fiscalización superior inmediata, recogiendo la tradición jurisprudencial que hay, tanto administrativa como también de los tribunales de justicia. Y por cierto, también el mecanismo especial de resolución de controversias que establece el propio artículo 22. Hay que recordar que se crea un mecanismo especial en donde el inspector del trabajo tiene un papel bien relevante y nosotros hemos estado entregando toda la información, toda la capacitación. Bueno, entonces, ahí lo escuchábamos en palabras del director del trabajo, Pablo Centeno, quien mencionaba que, claro, hay una distribución distinta dependiendo de cada tipo de trabajo. Y es por eso mismo que ahora el gobierno enfoca sus planes en estas mismas personas que tienen aún muchas dudas por resolver en cuanto a cómo se va a ir distribuyendo finalmente la jornada laboral. Para así llegar por lo menos a partir del 26 de abril a las 44 horas laborales, por nada, finalmente, las cuales se van a tener que distribuir a partir de esa misma fecha, que ya quedan poquitos días. Así que muchas dudas por resolver aún para el gobierno, pero que nosotros vamos a estar siguiendo muy atentos, por supuesto, cómo se va a ir dando esa situación. Carla. Sí, un tema importante que vamos a seguir informando durante la semana. Javi, ponce mucho gusto.